Bueno, aprovechamos, esta es la parte que yo considero más linda, ¿no? Porque nosotros ya estamos viejos y justamente estamos hablando de lo que nos dolía la espalda y todo eso. Entonces, de pronto, generar nuevos radioaficionados, o sea, nuestros hijos en la radio, es realmente la parte más linda, es el placer. Sabemos que Lucas nos ha comentado que está ingresando en este camino, vas a dar el examen, lo vas a dar, y bien, seguro. Entonces, aprovechando que la categoría novicio, uno puede salir en 40 metros, le hacemos entrega a Lucas de un equipo funcionando, un CA sobre B7, que sale en 40 metros. El cual es Gaby Drogba.